Un placer tenerte por acá, toda suya. Ok, bueno, y primero que nada, muchas gracias, Ricardo, muchas gracias a toda la gente que nos acompaña el día hoy. Este de verdad, este de para los que me conocen, saben que a mí me fascina, me encanta compartir con la gente, me encanta compartir con la comunidad. Y bueno, esto es nada más una de tantos tipos de charlas. Ahora, igual, primero antes de empezar, agradecer a los patrocinadores que siempre hay que aclarar, siempre es importante tener en cuenta que hay un equipo por detrás de cada una de las charlas, hay un equipo por detrás de la organización, etcétera, que de una u otra forma colaboran o ayudan a que este tipo de cosas se den. Este, algunos agradecimientos también. Este, la verdad, no, no los conozco porque no soy organizador, pero bueno, este, ellos igual, es un tema del esfuerzo convocatoria, es un poco el esfuerzo de coordinación, etcétera, etcétera. Este, data warehouse o big data, vemos, esa es la charla. Y lo, y vamos a ver, voy a presentarme rápidamente, mi nombre es César Oviedo, soy MVP de hace, hace un video como 6, 7 años. Este, soy el organismo, el community manager de Business Central y en Zlatan. Este, no me gusta mucho hablar de mí, pero sí, o sea, lo que me gusta es que con los que me charlas, que me sigan, etcétera. Entonces, ahí les dejo un poco el, 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 como se llama el perfil, si es que quisieran seguirme, igual es importante, o el pequeño micro comercial de que, bueno, por ahí tengo un canal de YouTube, es, no es la gran cosa, tiene unos 7000 followers o algo así, bueno, subscriptions, y ahí va creciendo, digamos, es, está bien, nada más que va despacio. Este, entonces, igual, por aquellos que me quieran conocer más, o ver más videos de este tipo de cosas, ahí estamos. Este, ahora, primero, antes de empezar, este tipo de videos, bueno, de charla, lo que sea, primero que nada, me gustan dos cosas, aclararlo, uno, hay mucho bla, 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 ¿qué significa eso? Hay algunas partes que pueden ser que no les gusten, que no vayan a, digamos, es muy de opinión, habrá cosas que van contra de lo que han visto en la universidad, habrá cosas que van contra de lo que han escuchado, de lo que han leído, de lo que han analizado, cómo lo ven o cómo lo vende, inclusive el mismo Microsoft, este, porque vamos a ver, a mí me gusta ver las cosas muy crudas, entonces, cuando, cuando uno ve, hace una charla cruda, digamos, el problema de eso es que, si lleva años, entre comillas, escuchando que Big Data es X o Big Data es Y, este, y llega César con una opinión X, o más bien Z, siguiendo la misma línea, este, puede llegar a tener sus diferencias, pero, insisto, para eso estamos, para eso es este tipo de sesiones, ok, entonces, igual, y por último, si me gustaría que vayan dejando sus comentarios, me gustan más las charlas cuando son dinámicas, este, si no, lo que vamos a tener es a César hablando delante de una hora y muy aburrido, sinceramente, si logramos tener una plática más dinámica, más interactual, más interactiva, disculpen, pues, genial, entonces, eso era, entonces, vamos a hablar un poco, por aquello de las perezas, sobre la definición de un Dark Warehouse, ok, este, yo no, a mí no me gustan las definiciones, y ya lo vamos a ver, pero vemos la definición del Dark Warehouse, aceptaba mayormente, es una colección de datos orientados a temas específicos, integrado, histórico y no volátiles, cuyo propósito es apoyar la toma de decisiones, entonces, vea lo que pasa con este tipo de definiciones, esta definición es aceptada, es válida, es de examen, tiene un 100, este, yo siempre digo lo mismo, si usted agarra esta definición, y el siguiente paso es, cree un Dark Warehouse, no tiene ni la menor idea de cómo empezar, no tiene ni la menor idea de qué es, ok, es decir, esta es una definición casi académica, a pesar de que es la más válida, ya insisto, aceptada al nivel mundial, pero, agarremos esta definición, intentemos decir que sigue, cuál es el primer paso, entonces, primero vamos a limpiar un poco esas preguntas, después hablamos un poco de Big Data, y después vamos dándole forma a la charla, insisto, cuando tengan preguntas, lo vamos inmediatamente, ok, entonces, algunos de los fundamentos del Big Data, muy rápidamente, orientado a objetos, objetivos, disculpen, no, objetos, como sea, entonces, cuál es lo primero a la hora de implementar un Dark Warehouse, o en este caso específicamente, o estos objetivos, en realidad, uno de los problemas más típicos a la hora de implementar Dark Warehouse, es que decimos, voy a implementar Dark Warehouse, nada más, entonces, eso es el primer error, yo tengo que decir, voy a implementar el Dark Warehouse, sí, ok, pero cada uno de los Data Marks, o las partes que voy a estar implementando, tienen que cubrir o estar alineadas hacia un objetivo específico, es decir, voy a hacer un Data Mark, o un pequeño área, un Subject Area, que sea para tesoría, otra que sea para contabilidad, otra que sea para, no sé, préstamos, para captación, para lo que sea, ok, entonces, esa es la primera parte sobre el tema de orientado, a objetivos, ok, la implementación de un Data Warehouse, tiene que ser integrado, básicamente, el objetivo, el chiste de esto, es que, así como yo les decía, estoy implementando un Data Warehouse, que es, bueno, o un Data Marks, que es para, este, tesorería, ok, entonces, o para banca, entonces, la parte de préstamos, este, literalmente, si tengo varios core bancarios, y una parte es de tarjetas, y otra parte es de otro lado, y otra cosa, y otra cosa, básicamente, el propósito, o uno de los fundamentos básicos, la hora de implementar un Data Warehouse, que tiene que ser integrado, es decir, indiferentemente de los fuentes de datos que yo tenga, tienen que estar unificados en un solo lugar, ok, no volátil, es otra historia bastante importante, los datos de un Data Warehouse no se aborden, este, y esto, inclusive, ahí tengo varias discusiones pendientes con varias, varios de mis compañeros, exactamente por lo mismo, porque, no es, suena muy tonto, muy fácil, decir, el Data Warehouse es no volátil, pero a la hora de la práctica, este, no tanto, ok, hay personas que les gusta, o el Data Warehouse, y lo es más fácil, crear uno nuevo, o crear, o crear, borrar datos, y volverlos a cargar, y decir, no, es que eso viene desde el transaccional, y yo confío en el transaccional, y la respuesta es que eso no es para nada, y procedimental, o bueno, no sé, en fin, variable en el tiempo, esto igual lo vamos a hacer bastante rápido, para ir más a los temas más de Big Data, y otras cosas, variable en el tiempo, básicamente, es la historia, el tema de que, por ejemplo, si yo César Oviedo, de Costa Rica, por decirlo, ponerlo fácil, y varios países de Costa Rica, compro una Coca-Cola, pues bien, yo compro una Coca-Cola, si yo, como César Oviedo, este, compro una, me paso a vivir a El Salvador, ya que me imagino que hay muchos de ellos, donde por ya, este, me paso a vivir a El Salvador, ok, y compro una Coca-Cola, si yo hago un análisis, de, de, ventas de Coca-Cola, de gente que vive en El Salvador, por ejemplo, eh, que esperaría uno, esperaría uno, que por defecto, o más bien, y, tenga, la Coca-Cola que se vendió, en Costa Rica, de César Oviedo, de Costa Rica, con dirección de Costa Rica, sea, solo, sea una, y el César Oviedo, que existe en El Salvador, como si fueran dos personas separadas, es decir, si, si, si hacemos un reporte fácil, un celega asterisco, así, todas las ventas de Coca-Cola, de personas que viven en El Salvador, que nos va a dar, nos va a dar dos, pero estadísticamente hablando, no es cierto, ¿por qué? porque el César Oviedo, de hace un año, que vivía en Costa Rica, este, él, era de Costa Rica, entonces, esa variabilidad en el tiempo, tiene que manejarse, ok, en un Dark Warehouse, y siempre comento, por aquello que haya alguien que me diga, no, mira, yo manejo eso en mis reportes, porque yo lo hago de X o Y forma, pues, genial, ese no es el objetivo, es que sea algo generalizado, y que sea para todas, o la mayoría de las variables, y que sea fácil de que el diseño soporte, este tipo de cosas, y por último, la más cliché que es, que es para la toma de decisiones, ok, eso es básicamente, el, como les digo, la respuesta de exámenes, ok, entonces, igual, hablando de arquitectura, con eso, con eso no falla, muy bien, muy bien, eso es lo importante, ir aprendiendo para certificar y sacarse el 100, esa es la parte que nos va a llegar, entonces, por eso les dije, esta parte de aquí, todo esto, son más que conceptos, son más, insisto, más de lo, pero insisto, vamos al, ok, cómo se construye, entonces, un trabajo, esto es una arquitectura básica, el de ojito, si es mío, pero si ustedes ponen arquitectura, un trabajo en Google, les sale facilísimo, o sea, básicamente lo que yo tengo en mano izquierda, este es, un sistema transaccionales, literalmente, nada, es decir, para el warehouse, nada, es decir, esto ya existía, y esto es lo que yo siempre comento, no debería ser tocado, no debería ser modificado, no debería ser, porque, y lo comento, porque muchas veces cuando estamos implementando un data warehouse, y cabe la pregunta válida, cuando estamos empezando es, ¿qué tengo que hacer yo en mi base de datos, para estar preparado para un data warehouse? Esa es pregunta típica, 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 y la respuesta debería ser, y siempre debería ser, nada, ¿por qué? porque literalmente no existe base de datos relacional y transaccional que esté preparada para hacer un data warehouse, literalmente no existe y no tiene por qué existir, los sistemas transaccionales tienen su objetivo específico que es cubrir su responsabilidad transaccional, y por otro lado tenemos literalmente el data warehouse que cumple sus objetivos específicos de, este de bueno de storage de lo que hablamos ahorita de orientado, objetos y objetivos no histórico volátil, etcétera, etcétera, entonces esa es la parte que no corresponde al sistema transaccional, por el otro lado tenemos, y varias capas, este por un lado tenemos el ETL y el stage o el staging area, dependiendo de dónde lo de dónde lo veamos o dónde lo leamos, alguna gente lo llama stage, otra gente de staging area, este lo personal me gusta más staging area, pero bueno, este es lo mismo, entonces, este stage, nos lo vamos a brincar un momento para hablar primero del data warehouse, el data warehouse, este es literalmente una base de datos relacional, esta base de datos relacional, lo que no te con, parte de los objetivos que tiene, es una base de datos primero, a nivel definición, es una base de datos, es decir, como que entrar al SQL Server, clic derecho en el database y creamos la base de datos, listo, ahora este qué pasa con esos datos, este si bien es una base de datos relacional, es el su diseño propio, está enfocado en un paradigma diferente, llámese modelo estrella, modelo snowflake, vamos a hablar muy brevemente de esto, porque insisto, no es un, no es una charla de data warehousing, es una charla de dar warehouse versus big data, y ya vamos a ese lado, entonces, ya vamos, ya casi terminamos ahí, pero el punto es que el data warehouse, ese es el objetivo, insisto, es no volátil, está integrado, no importa si los datos vienen de URP, de un ARP, de un core bancario, de un SAS, de un lo que sea, literalmente estamos unificando información que viene de diferentes fuentes transseccionales, y todo tiene sentido, este es mi mundo perfecto, es el data warehouse, es mi mundo perfecto, esta base citados, entonces, qué es lo que pasa acá, cuando entramos acá, y ahora sí, devolviéndome al stage, vamos a poner el cosito este, el pen, el segundo, y estamos hablando de nuestro data warehouse acá, cuando, ahora sí, devolviéndome el stage, yo siempre explico el stage de una forma bastante, bastante divertida, bueno, tampoco es que no sea chistosísimo, pero bueno, no importa, el tema es que, por ejemplo, el data warehouse, si lo vemos desde un punto de vista, es como si construir un edificio, donde ya todo es perfecto, ya todo es excelente, ya todo está limpio, ya todo está, no a nivel de planos, estamos hablando literalmente de construcción, varillas, blocks, o sea, la casa, el edificio, lo que sea, y entonces, ¿qué es el stage? El stage, este, es básicamente un repositorio, y es, y el sistema transaccional, los sistemas transaccionales, yo siempre los comparo con una ferretería, un depósito de materiales o algo por el estilo, de tal forma que, entonces, ¿qué es el stage? El stage, como nosotros lo llamamos Costa Rica, es la casita del guachi, esa bodega temporal que hacen, cuando hacen un edificio, siempre hay una bodega que es un poco de latas, que es desordenada, que es hasta cierto punto fea, pero es simplemente un repositorio temporal de materiales, ese es el stage, entonces, básicamente, ¿cómo es que la gente construye una casa, un edificio? Yo no voy, y si ocupo un bloco, una tabla, yo no voy a la ferretería, la compro, y lo pego en mi edificio, ¿qué es lo que hago? Voy a la ferretería, compro, lo guardo en ese repositorio temporal, y compro todo lo que ocupaba, y a la hora de que voy a pegar tablas o materiales, hago pequeñas idas al stage, en vez de ir a la ferretería, ¿me explico? Entonces, ese es más o menos el objetivo de este staging area, que es una forma muy simple de ejemplificarlo, y obviamente tiene N justificaciones, tiene justificaciones a nivel de que remueve la complejidad, por ejemplo, si el fuente original era un Excel, o si era un Oracle, o si era un SQL Server, o si era un MySQL, o lo que sea, entonces, básicamente, nos está ocultando toda esa complejidad, de tal forma que el stage o el staging area, ya tiene todo eso dentro de un solo SQL Server, no se hablan, no, está limpio, no, está estructurado, no, pero está ahí, está rápido, está cerca. César, una pregunta, entonces, lo que quieres decir con el stage, es como un área, donde preparamos los ingredientes antes de preparar el almuerzo. Correcto, correcto, esa sería la visión, no, no construcción. Sí, no, hay, siempre, siempre hay formas de como pregunta las cosas, entonces, es como una, es como la mezcladora antes de construir el edificio. Exacto, exacto, ese es el repositorio, esa casita, ese lugar donde guardan las cosas, es esto, pensémoslo, ese es el ejemplo que yo siempre hablo, es decir, yo si ocupo un material, yo no voy a la ferretería para inmediatamente pegarlo, eso es un parche, eso también se hace por eso un parche, es un bug, casi. Exacto, ya cuando uno está construyendo, literalmente, ¿qué es lo que hace? Insisto, hay un repositorio temporal, donde meto todo el material que ocupo, antes de construir, y así voy construyendo, y hago pequeñas idas, es decir, ocupo una tabla, bajo el primer piso, agarro lo que ocupo, no pego, bueno, ocupo otra cosa, bueno, voy, esa es la forma como yo más o menos explico ese stage, y después, insisto, para agilizar un poco la charla, ir a temas más, 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 por per se, la charla, vamos a decir los cubos, por ejemplo, y reportería, etcétera, eso es bastante entre comillas trivial, y ya lo vamos a ver, porque al final de cuentas los cubos, yo siempre explico que realmente la gente dice, usted hace cubos, no, yo no, yo hago data warehousing, este, yo, por ejemplo, igual con Power BI, yo soy un poco crítico de Power BI, usted hace Power BI, no, yo no hago Power BI, yo data warehousing, porque básicamente dependiendo de decir, yo puedo hacer Power BI pegado a un Excel, y listo, y eso es, se ve bonito, inclusive a la gente que sabe mucho más que para, que me de Power BI, pero no es, no sé mi interés, en el caso mío, y lo que yo promuevo, es el desarrollo de soluciones enterprise, entonces, usted no puede venderle a una solución enterprise, este, bueno, Power BI hace de todo, y vea, usted puede ser un dashboard, usted puede ser un dashboard, pero cómo está su infraestructura por detrás, y por eso es que mis speech se diferencian un poquito, con respecto a algunas, porque insisto, no es tanto de qué tan bonito, qué tan rápido puede ser un dashboard, es sobre la arquitectura, y sobre la plataforma datos que soporta nuestras soluciones de inteligencia negocios, ok, este Ricardo, no se tienen alguna duda por ahí, vamos, claro, por el momento todo muy bien, ok, vamos a ver, entonces, igual hace un rato, hablaba brevemente sobre el Dark Warehouse, y sobre su diseño, que les decía que era una base de datos relacional, recuerdo estos más o menos, como se ve una base de datos de Dark Warehouse, insisto, esto no es ningún secreto, ni nada mágico, básicamente hay tablas de hechos, hay tablas de, hay tablas de dimensiones, esto sería un snowflake, insisto, no, la charla va, es otro objetivo, pero si quería dar un vistazo rápido sobre, sobre este tipo de cosas, entonces, cuál la diferencia sobre un sistema relacional, un Dark Warehouse, en el Dark Warehouse, insisto, además de estar unificadas, los diferentes fuentes de datos, ya y limpios, es decir, solo debería existir un servicio, solo debería existir, este, un catálogo único de productos, etcétera, etcétera, este, además de eso, las estructuras son diferentes, están optimizadas para la consulta, no, no hay modificaciones, etcétera, etcétera, insisto, yo feliz de la vida, le dedico dos horas, tres horas a hablar solamente de desnormalización, pero lamentablemente no, tenemos el tiempo, ok, este igual, el concepto básico, sobre que tengo un fact, productos, customers, no sé, promociones, tiendas, tiempo, etcétera, más o menos esto es un modelo de estrella, este, y esto es más o menos como se ve un Dark Warehouse, ok, bueno, insisto, muy simple, pero bueno, entonces, Big Data, ok, igual, la misma dinámica, vamos a intentar hacerlo o explicarlo la forma más, más simple posible, y ahora, igual, yo siempre he sido muy crítico sobre Big Data, porque yo siempre he dicho, no le crean al de saco de corbata cuando habla de Big Data, no le creen al doctor con un PhD que habla de Big Data, porque él no implementa Big Data, es decir, esa es la parte romántica, esa es la parte, este, académica, ¿por qué no? Este, básicamente, el Big Data, este, no es que estén equivocados, sino si yo lo que quiero es agarrar esa definición, agarrar, ir a una charla, y que esa charla me sirva para generar algo, este, yo ocupo bajar eso, bajar esa idea romántica, o igual, como siempre lo digo, si vamos, si ponemos Big Data en Google, este, nos sale un montón de gráficos y cosas, y usted dice, pero qué, qué carajos, qué es esto, y entonces, ¿por qué? ¿por qué si Big Data son gráficos, y por qué si Big Data son analytics, como lo llaman en algunos casos, o por qué es esto, o sea, cuál es la diferencia que existe entre, no sé, el mismo Power BI, o cuál es la diferencia de Big Data contra, no sé, contra analytics, como tal, y por eso, yo siempre soy muy crítico igual, de los mismos vendors, Microsoft Oracle, SaaS, el que sea, todos son lo mismo, intentan vender un concepto romántico, y no así una, un conjunto de herramientas, de hecho, siempre me hace gracia, una hace como siete, no más, hace como ocho, nueve años, que Oracle, mágicamente de la nada, dijo, yo ya no hago business intelligence, ahora yo hago business analytics, y literalmente, se cambió el nombre, y literalmente eran las mismas herramientas, ahora con latino, ahorita si tiene una herramienta que se llama, y ahora con la analytics cloud, pero no estoy hablando de eso, es nuevo, estoy hablando de hace ocho años, por ejemplo, fue un rebrado terrible, me recuerda los, cómo se llama, los vendedores de teléfono, que cambian una versión y es algo nuevo, si, literalmente, es la misma historia, entonces, el concepto, el tema de Big Data, hay que insisto, quiero que vayamos como simplificándolo, y ver cómo, cómo lo hacemos, ok, entonces, hay dos formas de verlo, y de hecho, yo anteriormente atacaba la primera, que es la más técnica, y como ya me cansé, ahora me gusta más pensar en Big Data, como una segunda, el segundo concepto, entonces, para mí, de forma de verlo, tenemos una pregunta, nos preguntan por aquí, que qué tan recomendable es usar data warehouse, ya hechos, como Norwin o Adventure World, asumo que la pregunta es, qué tan factible es tomar modelos, de algún otro negocio, y implementarlos dentro de nuestro data warehouse, bueno, por lo menos, insisto, bueno, Adventure World, esos son bases de datos de ejemplo, obviamente, no, no, no podemos hacer un, es decir, si yo tengo una, no sé, lo que sea, un restaurante, o una, o soy un banco, o soy, no sé, lo que sea, una empresa agrícola, lo que sea, no puedo agarrar un modelo ya preexistente de ese tipo, pero bueno, esos, insisto, esos son ejemplos, sin embargo, más para redondear un poco la pregunta, este hay, hay vendors, y ni puedo nombrar, hay varios entre ellos, Oracle, que vende soluciones ya precocinadas, es decir, le dicen, usted tiene, usted es de la vertical banca, ok, y es de retail, ok, le vendo este componente que ya tiene un modelo y ya tiene todo estructurado, entre comillas, verdad, ya tiene todo estructurado, ya tiene todo alineado, y le dicen, pero, adivinen que la única parte que usted tiene, que ajustar es la transformación de datos, de cómo, y cómo alimenta ese modelo, y qué es lo que pasa, en el dibujito que yo lo mostraré anteriormente, este de acá, el que el 70, 80 por ciento del proceso, de que existe de los datos, es la transformación de los datos, entonces, básicamente, estamos comprando algo que en teoría, nos va a resolver el mundo, pero nos está vendiendo un montón de trabajo, y a la hora de la hora, cuando digamos, ah, pero mi modelo es un poco diferente, porque resulta que ese modelo lo hicieron, no sé, por decir algo en Finlandia, y resulta que, pues, aquí en Costa Rica, las cosas no se hacen así, entonces, tengo que modificarlo, y usted tiene que modificar código que ni siquiera es suyo, o inclusive puede llegar a que sea con la sorpresa de que no es más customizable, etcétera, 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 entonces, yo, yo personalmente siempre digo que no, respuesta corta, no, en otras palabras, como te entiendo, es que la parte del trabajo no se la quitaron nunca, y al final de cuentas no nos garantizan que el modelo sea lo que necesitamos, para nuestro negocio, correcto, ahora, hay pequeñas excepciones, por ejemplo, pequeñas, por ejemplo, este, yo trabajo, en mi trabajo, yo implemento una herramienta que se llama Insight, o analítica y también los analytics, que es un corban, o sea, es de menos, la empresa, bueno, es un corbancario, tiene T24, T24 es un corbancario, más bien, lo es T- la empresa, y ellos tienen su propio, este, business intelligence, que se implementa y estuvo pensado y todo, y está integrado literalmente a ese corbancario, entonces, la integración es nativa, me explico, el problema es cuando yo tengo mis propios, mis propios, mis propios sistemas, mis propios modelos, y tengo, y quiero comprar un modelo de, 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 de un tercero, y llegar a implementarlo mágicamente, básicamente lo que estoy comprando es, ok, yo voy a hacer toda la transformación, lo cual, como quere, como quere meter un cuadrado dentro de un círculo, exacto, exacto, y tiene dos opciones, o redondea el cuadrado, o rompe el círculo, esas son las dos opciones que tiene, ok, excelente, muchas gracias por la aclaración, son activos de información con de gran volumen, alta velocidad, y gran variabilidad, que exigen formas rentables, innovadoras de bla, 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 en resumen, igual, no puedo implementar Big Data con esto, no me dice nada, no me dice cómo implementarlo, no me dice una definición de qué es y cómo implementarlo, o de, o para llegar y tener un criterio completo, ok, y hecho estos graficos igual, yo siempre los pongo, no porque me gusten, sino porque yo los pone todo el mundo, o sea, básicamente ustedes van a una charla de grata, y les va a salir esto y lo van a decir que es el volumen y que es la variabilidad y que es la velocidad y el y el variabilidad de veracidad, pero este y cuatro hubies y el otro dice que no que son tres y los físicos son cinco hubies y el otro dice que son cinco hubies más 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 T y no sé qué esas cosas, entonces insisto le podemos agregar todo el diccionario o todas las uves del mundo y no me va a hacer a mí entender que es Big Data, ok, entonces resuelven este hay algo que a mí este sí me gustó, insisto, yo estoy haciendo un pequeño, una pequeña investigación sobre sobre qué dice la gente, sobre qué, sobre qué se plantea esta definición, insisto, ven que tiene un montón de texto, a mí no me gusta el texto, pero esta la deja así para que lo, porque literalmente creo que está muy conciso, eso sí está casi que de tesis, este me gusta mucho, pero básicamente lo que hace es hacer una pequeña diferencia y al mismo tiempo homogeneizar las dos cosas, porque básicamente tanto el Big Data como el Data Warehousing buscan la misma cosa, qué es lo que buscan, dar insights, dar reportes, dar dashboard, dar información, brindar ese business intelligence al usuario, ok, entonces es ahí donde cabe la pregunta, por qué si yo puedo, si el objetivo de tanto del Power, del perdón, del Data Warehousing y de una plataforma, técnicamente hablando de Big Data, ambos son almacenajes, porque los dos son storage, es decir, si vamos a lo más crudo del Big Data, qué es lo que está detrás del Big Data, vamos a encontrar un Apache, vamos a encontrar un, cómo se llama estos los archivos, los archivos, los archivos, los archivos, los archivos de Hadoop, los archivos de Hadoop, entonces al final de cuentas, tanto insisto, muy crudo, tanto el Data Warehousing, como una solución básica, entre comillas, técnicamente hablando, sobre Big Data, lo que buscan son storage, almacenaje, entonces cuál es principalmente la diferencia entre ambos, hay dos cosas, uno, este, la, 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 cómo se llama, la, el tipo de información, el tipo de información que estamos almacenando, básicamente, si volvemos a mi dibujo que tenemos anteriormente de sobre Data Warehousing, lo que vamos a encontrar es una estructura muy plana, muy estructural, donde los fuentes de datos de mi Data Warehouse son sistemas transaccionales, por ende son datos normalizados, son tablas, en otras palabras, y por otro lado, este, en el Big Data, que es lo que tenemos ahí, es la, esas famosas UEs, ahora sí, pongámosle sentido a eso, qué significan esas famosas UEs, significa literalmente la, que yo puedo tener archivos planos, que puedo tener información que proviene de Facebook, que puedo tener información que proviene de, de otros tipos de fuentes de datos, que pueden tener venir información de, de fotografías, etcétera, 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 y ahora, igual autointerrumpiéndome, este, cuando me, cuando a mí me hablan de Big Data, y me hablan de fotografías, o de datos no estructurados, igual muy a lo, a lo crítico, hay que, y tenemos que pensarlo nuevamente, cómo tomo yo decisiones, o cómo, si yo subo, un tera, de fotografías, cómo tomo informe, cómo, cómo hago yo para tomar decisiones con eso, básicamente no puedo, la respuesta es no puedo, los datos no estructurados no sirven, y ahí todo el mundo brinca, y todo el mundo dice, no, pero cómo se le ocurre decir eso, Dios guarde, si los datos no estructurados, y a mí me han hablado, y he hecho charlas, y hay tesis, los datos no estructurados no sirven para nada, lo que hace la gente, o lo que hacemos nosotros, es agarrar esos datos no estructurados, por ejemplo, algo tan sencillo, como correrle un algoritmo, de Machine Learning, y darle sentimiento a esa fotografía, es decir, si está enojado, si está triste, si está lo que sea, y ya deja de ser un dato no estructurado, ese es el punto, cuando usted toma una foto, por ejemplo, o algún, cualquier dato no estructurado, o un archivo plano, y lo formatea, o le da estructura, o le da lo que sea, ya deja de ser datos no estructurados, y empieza a ser datos semiestructurados, y entonces con datos semiestructurados, ahí si usted ya puede empezar a tomar decisiones, ¿por qué? porque ya cuando usted tiene, insisto, pensando que son fotografías, entonces usted llega y le hace ese renderizado, y ya sabe si la persona está triste, si está agregado, si César lo está durmiendo en la charla, pues básicamente entonces, ya puede tomar esa información, la cruza contra, por ejemplo, los datos estructurados que tiene ahí, sobre la asistencia, sobre los clics, sobre cuánta gente vino, sobre cuánta gente, sobre expositores, etcétera, 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 entonces igual insisto, ese es el mismo concepto, donde yo puedo agarrar datos que no están estructurados, los convierto en semiestructurados, y sobre esos datos no están semiestructurados, los puedo relacionar con datos estructurados, y tomar decisiones eficientemente, esa es la parte, insisto, donde el Big Data llega a dar ese valor adicional, porque anteriormente, en una visión de AdWarehouse tradicional, literalmente, solo nos enfocamos en los datos accesibles, las tablas, los etcétera, entonces, esto es mi visión más o menos sobre ese lado, ahora, hay este, bueno, esto era sobre esto, y esto es un, esto, bueno, esto era como una, para hacerlo comparativo, vemos sobre las arquitecturas, y esta parte es una arquitectura, arquitectura Microsoft, en teoría, y utilizando igual, HD Insight, que es el componente, entre comillas, de Big Data Microsoft, pero ya vamos a hablar de eso, más específicamente, este sobre, por ejemplo, una posible arquitectura para data science, una posible arquitectura para data warehousing, inclusive utilizando Big Data, etcétera, 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 entonces, básicamente, lo que quería resaltar es que básicamente, todos buscan lo mismo, cuál es el output final, modelos, Power BI, Machine Learning, indiferentemente de lo que sean, son, por qué, porque al fin de cuentas son datos, ok, ahora, eh, no insisto, nivel de Big Data, y para que no vean que me lo robé, aquí ya tiene un linkcito, de donde ya saqué estas imágenes específicamente, donde tenemos algunas cosas, parte de lo que hemos hablado, sobre básicamente la diferencia entre estas dos áreas, las preferencias, por ejemplo, este, en teoría, este, y esto es por eso, yo empiezo a hacerme mis propias preguntas, o quiero que la gente empiece a hacerse sus propias preguntas, este, es decir, yo quiero realmente hacer un Big Data sin un data warehouse, o, o, suena un poco raro, a mi criterio suena un poco raro, si usted me dice que sí, bueno, pues bien, probablemente tendrá algo muy, muy operativo, pero probablemente usted lo que está haciendo, entonces no es que está quitando el data warehouse, sino que lo que está haciendo es haciendo warehousing dentro de su plataforma de Big Data, en fin, vamos a pasar algunas cosas por ahí, eso lo vamos a, si se los dejo ahí como, como adicional, y el famoso, bueno, esto es mal chiste, pero bueno, Ricardo, no sé si tienen alguna duda por ahí, bueno, creo que perdimos a Ricardo, ahora, igual, eso era viendo el Big Data como una, como una arquitectura 100% técnica, y por eso les decía que para mí hay dos visiones, la visión técnica, que es casi que el Big Data para un storage, básicamente casi que limitar el Big Data así como si fuera el Hadoop y cortar ahí, pero la respuesta y la respuesta en la que nos hemos ido variando en el tiempo, es que el Big Data no es una herramienta, sino es una visión del negocio, es una forma de implementar la inteligencia de negocios o el Analytics o lo que sea, por ejemplo, cuando usted le ve esta imagen de Microsoft y esto es como Microsoft ve el Big Data, y entonces, ¿Para si me escuchas? Sí, señor, sí, perdón, es que perdí el micrófono, no, César, por el momento todo claro, vamos muy bien, ¿cómo se llama? Por el momento yo creo que todo el mundo está entendiendo bastante bien, ok, entonces, ¿qué es esto que tenemos acá? Es el Big Data Landscape, básicamente es, de todas las herramientas que Microsoft considera dentro de su suite de Big Data, y como podemos ver, básicamente tenemos de todo, tenemos un Dark Lake, tenemos un Azure Dark Warehouse, tenemos HD Insight, tenemos Dark Bricks, tenemos Machine Learning, etcétera, 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 entonces, a eso voy con el tema, es decir, vean que en alguna documentación o en algunas cosas, nos comparan Big Data como algo 100% Storage, y por otro lado, nos vemos Big Data como un concepto más, insisto, de la forma y todas las herramientas que se requieren para dar, al final un mismo resultado, ya sea inclusive, insisto, y las mismas bases de datos son parte de una plataforma, una arquitectura Big Data, entonces, eso son las dos visiones que hay, y por eso les decía que yo ya la primera, yo la verdad ni le doy mucha pelota, porque lo veo como muy Storage, bueno, eso no me da nada, no me va a agregar nada a mi negocio ni nada, y bueno, lo puedo hacer con Hype, lo puedo hacer con Spark, lo puedo hacer con X, no me va a agregar nada al negocio, el negocio no va a ganar nada, con que ya no se haga en Spark, bueno, que ya no se haga en SQL Server, sino que se haga en Spark, no gano nada, literalmente, que es lo que va a ganar a mí, cuando yo estoy integrando fuentes de datos heterogéneos, cuando estoy integrando información, que anteriormente no tomas en cuenta, mirar a warehouse, etcétera, 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 entonces, igual, para entender un poco la arquitectura, y esto es algo que a mí me gusta hablar rápidamente, es sobre Pixas Services, toda la arquitectura Microsoft está basada sobre Cloud, bueno, principalmente la arquitectura y todas las cosas nuevas, y todas las cosas interesantes que vienen, está basada sobre Cloud, entonces Pixas Services es la forma más fácil de entender, este, qué es, o cómo provee Microsoft los servicios, entonces Pixas Services es una forma de ver, el platform as a services, el software as a services, la infraestructura como servicios, entonces, por ejemplo, por el lado izquierdo, tenemos on-premise, on-premise básicamente es, a nivel de pizza, es básicamente yo cocino todo, yo preparo la masa, corto los vegetales, hago todo, literalmente cocino, me sirvo, y cómo, ok, básicamente yo estoy haciendo absolutamente todo, ese es el on-premise, este, por el otro lado extremo, a la completamente derecha, tenemos software as a services, que es software as a services, más parecido a lo que tenemos en nuestro Gmail, o en nuestro Outlook, o en nuestro OneDrive, donde literalmente, ¿qué hacemos nosotros? Nada, solo, literalmente solo comer, ok, entonces básicamente ese es el equivalente a ir a comer afuera, a comer pizza en un restaurante, donde literalmente no tengo que cocinar, no tengo que limpiar, no tengo que preocuparme por los materiales, no tengo que preocuparme por los cubiertos, nada, literalmente Microsoft en este caso, no están absolutamente todo, y hay otros dos, que son la comida delivery, básicamente que es donde yo llamo, me llego a la pizza, y literalmente nada más, pongo la soda tal vez, y yo como, listo, básicamente lo que estoy poniendo es, casi que solamente mi tabla, mi mesa, mi estructura, y comer, eso es mi trabajo, estoy aprovechando todos los beneficios que hay por detrás, y por otro lado, la infraestructura de los servicios, es básicamente, la pizza congelada, donde entonces la pizza congelada, yo si tengo que cocinarla, y si tengo que poner mi propio horno, mi propia infraestructura, y sobre esa misma infraestructura, ahora sí, ya ahora sí me puedo servir, ya puedo cocinar, y cocinar, y comer en mi mesa, entonces digamos, esa es la visión, ahora, las plataformas Microsoft, hay dos formas de verlo, hay una, hay una plataforma, si nosotros empezamos a buscar sobre Big Data en Microsoft, hay dos, 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 dos vértices, dos, dos verticales, una, es la, la más entre comillas, más tradicional, que sería un HD Insight, ahí se los dejo para que lo busquemos, porque no, no, no es el fuerte de la charla, el HD Insight básicamente es una plataforma montada sobre Hadoop, donde podemos literalmente hacer todas las ocurrencias que encontremos, vamos si queremos implementar con un Spark, con Hive, con lo que sea, literalmente ahí tenemos todo el framework abierto de, 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 todas las historias y soy un sin si 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 mi infraestructura, si mi empresa anda buscando una visión más, de insisto de 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 yo meterle código de yo crear mis propias cosas, ese es el momento para pensar en HD Insight, sin embargo, eso no es la, lo que yo siento que es el futuro, ¿cuál es lo que yo siento que es el futuro? Básicamente es la parte de plataforma con servicios, ahí donde entra, data factory, donde entra, este, donde entra, perdón, donde entra data factory, donde entra, sin apps, database, donde entra el data lake, etcétera, 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 donde básicamente nosotros nos conectamos a una a una a una a un URL y básicamente tenemos una un SQL Server ya listo para montar, para trabajar, ok, o nos conectamos una URL y ya básicamente tenemos el data factory listo para crear transformaciones, entonces vemos que eso es más o menos la 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 visión de cómo Microsoft provee los servicios, insisto, el objetivo de acá es simplificar, y es ahí donde yo insisto, siendo muy crítico de lo que llevo años diciendo, cuando a mí me hablaban sobre Hadoop y lo importante de Hadoop y toda esa historia, yo decía, pero yo no voy a aprender Hadoop, a mí no me interesa aprender Hadoop, este, no le veo sentido, porque simple y sencillamente no veo que eso vaya a ser el futuro, suena un poco feo, pero no lo veo, porque no lo veo, porque básicamente es tan complejo que entonces deja de ser, deja de verse el valor agregado y que es lo que está haciendo Microsoft, agregó un montón de capas intermedias que simplifican el ambiente, por ejemplo, insisto, en vez de preocuparme por, por todo el Hadoop y toda la infraestructura que hay por detrás, Microsoft llega y dice, bueno, vamos a crear un Azure Data Lake, ese Azure Data Lake básicamente es un storage, está basado sobre los mismos algoritmos, los mismos tipos de datos, los mismos información, es como si le agregaran una capa intermedia, de tal modo que es más fácil y más accesible, y este mismo concepto lo exponenció en el sinapses de la base, que ahorita vamos a hablar un poco sobre eso, bueno, de hecho, vamos a hacer una demo sobre eso, este, Ricardo, ¿alguna pregunta hasta el momento? No, todo perfecto, vamos muy bien, ¿aló? ¿escuchas? Sí, señor. Ah, ok, excelente. Entonces, igual, este, ahí vamos con esto, ¿y por qué no los dos? De hecho, esa es la, la, esa es la, esa es la pregunta que la gente debería hacerse, y no se implementa uno o el otro, es por qué no los dos, o por qué, o por qué uno o el otro, o sea, pero no, es la pregunta de hacer, ¿por qué no los dos? Porque al final de cuentas, porque al final de cuentas, no es que uno compita con el otro, sino más bien que uno debería alimentar al otro, y el otro, es decir, tanto el big data debería alimentar el warehouse, como el warehouse podría alimentar el big data, o inclusive, que coexistieran de una forma transparente, ok, y de hecho, insisto, ahí vamos a hacer algunas cositas, ok, entonces, vamos a ver un poco sobre el sinapsis de la base, y listo, ok, entonces, vamos a ver un poco sobre el sinapsis de la base, y listo, ok, entonces, vamos a ver el para los que nunca han visto, un poquito más grande, para los que nunca han tenido la oportunidad de trabajar en Azure, Azure es bastante simple, yo siempre lo lo simplifico, sobre simplifico las cosas, me gusta hacerlo así, básicamente es para mí, es como si fuera una página web, punto, eso es todo, ahí me sirvo todo, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear un recurso dentro de acá, y por ejemplo, si yo quisiera crear un darle, vamos a crear la versión, la generación, la generación 1, para simplificar las cosas, podemos crear generación 2, pero para términos demostrativos, es más simple crear la versión 1, y queda más lógico, ahora, porque igual, eso es otro concepto que está en la calle, que la gente habla mucho, y dice, bueno, voy a crear un darle, voy a crear un darle, o tengo un proyecto, un darle, y entonces, a la hora de la hora, cuando venimos acá, papá, ni que le puse el nombre, este, 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 este. Un 20. Opa. César, estamos viendo tu escritorio, pero no vemos el, 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 a qué detalle. Ando poco bajo imaginación hoy. Ahora sí, ahora sí, listo. Entonces, este, les decía, vamos, vamos a crear un, a su, de la ley. Versión, eh, generación 1, y les digo, les aclaro eso, por qué, este. Existe la generación 2, que en realidad es un blog, pero es lo mismo. Más, me graves. Entonces, este, dale, y ahora sí, el, no me está ayudando, démoslo un momento. Entonces, déjenme correr esto, porque se ve rarísimo, nombrar la espalda. Creo que perdimos tu contenido. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Sí. Entonces, les decía. Que, este, bueno, crear un darle que es excesivamente fácil, básicamente, contrario a lo que nos podría dictar la lógica o lo que hemos escuchado, este. Vamos a crear, crear un darle que es literalmente nada más llenar un formulario que nos dice, ok, cuál es el nombre, cuál es el, el, dónde va, dónde va a pagar. En este caso, creer, y listo, ya tengo mi darle, entonces, cuál es el chiste, el darle, ninguno, el chiste, el darle, es lo que yo meto en el darle, no el darle, entonces, por qué, porque nuevamente, repito, alineándose sobre conceptos, un darle, es literalmente storage, es almacenaje, entonces, el darle, por sí mismo, no me va a dar nada, es decir, no me va a hacer ni más inteligente, ni dar reportes, ni me dar analíticas, ni me dar machine learning, ni nada, literalmente, el darle, lo único que busca es que sea un repositorio que me permita tanto manejar archivos no estructurados, ya mis fotografías, imágenes, este, textos, archivos planos, lo que sea, fits de Facebook, información en tiempo real, lo que sea, como también que me permita almacenar tablas y datos estructurados. Entonces, ese es el chiste del darle, y si uno va, por ejemplo, y simplemente va al recurso, cómo se ve el darle, insisto, lo estamos viendo versión 1, la versión 2 es, si lo crean, insisto, es el blog storage, este, se ve un poco diferente, pero, ¿qué es? Es un data explorer, básicamente, tenemos, bueno, tenemos temas de accesos y otras cosas obvias, pero al final de cuentas, el darle es casi que un one drive, yo lo insisto, lo simplifico de esta forma, es un storage en la nube, donde no me debería preocupar por dónde está, por cómo está, etcétera, etcétera, básicamente, la idea es que yo puedo subir tanta información como yo ocupe, y hay otras cosas más importantes, por ejemplo, firewalls, este, que recibe archivos, parquet, por ejemplo, que son archivos que son optimizados para, tanto para inscripción, como para, este, procesamiento de datos, etcétera, 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 y cuál es el chiste, contrario, un one drive, que obviamente, aquí te podemos procesar millones de información, millones de datos, y bastante rápido, ese es el objetivo de esto, pero, sin embargo, el concepto de una vista muy alta, literalmente, es storage, y no debería complicarse más la historia, entonces, ese es sobre el darle, insisto, para que lo simplifiquemos, y empecemos a verlo de una forma más práctica, y entonces, empezar a preocuparse más sobre cómo lo lleno, o qué voy a hacer con esa información, que es la parte analítica, o por ejemplo, que si voy a pegarle Azure Machine Learning, genial, entonces, el propósito, o lo a mi preocupación, es más alineada sobre, ok, cómo integro los datos que estoy subiendo con el Azure Machine Learning, bueno, voy a utilizar darle, listo, explico, entonces, es más allá de la preocupación de nuestros proyectos, de qué deberíamos aprender, debería ser más alineada, sobre las herramientas específicas, que redondean esta visión de Big Data, por eso decía que mi visión de Big Data, más alineada, más, más orientada, a que todo esto, todas las plataformas, todo el Power BI, este Azure Machine Learning, todo lo que podemos implementar con error, con Python, etc., es un solo todo, digamos, que llame ese Big Data, alejándose de la visión tradicional, donde el Big Data era casi que el storage, entonces, esa es la visión por ahí. Ahora, vamos a hacer algo bastante rápido, porque ya me imagino que me estoy quedando sin tiempo, este, y vamos a ver el synapses database, me imagino que igual hay otras sesiones hoy de este tema, entonces, lo podemos ver rápido. El synapses database, básicamente, ¿qué es? Eso era lo que antes se llamaba Azure Data Warehouse, ¿qué es Azure Data Warehouse? Básicamente, era como ya les decía, era la misma historia, es, utilizando los mismos protocolos, los mismos algoritmos, los mismos beneficios que me ha dejado, yo puedo implementar este inteligencia data warehousing en un motor que está especializado en tanto para procesamiento de terras de información como para procesamiento de millones de registros. Tenemos una pregunta por aquí, dale, nos pregunta Ángel, el storage debería tener una capacidad determinada para llamarse data lake. Ok, eso es una pregunta un poco turbulenta, porque de hecho, si lo vemos conceptualmente, conceptualmente, cualquier cosa que usted lo utilice como data lake, es un data lake. Me explico, es decir, cualquier repositorio, ya sea un SQL Server, y ahí mucha gente me matará, y mira, está loco, ¿cómo decir eso? El punto es que si usted utiliza un storage, el que sea, y lo utiliza como data lake, es su data lake, punto, es un concepto, no tenemos que, no tiene que tener un máximo, no tiene que tener un mínimo, no tiene que estar en la nube, no, o sí o no, o, 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 si usted está en la nube, inclusive, conceptualmente podría estar basado sobre hado o no, y sigue siendo un darle, entonces, conceptualmente hablando, no, no debemos preocupar por ese tema, nos. El más allá, insisto, ahora, si la pregunta valina adicta, que donde hace que esa palabra. Por el tema de. Por el tema de Azure, por ejemplo, en Azure no es, no hay capacidad, básicamente en los darles de Azure, básicamente usted le mete y él le cobraba, Ahora es así de fácil el se quiere meter 20 teras. Eso es y ahora lo que meta y pague lo que mete. Vague eso es todo este y si eso sería. Excelente, muchas gracias. Ok, nos preguntan que si el data lake podría ser un storage area, aunque si puede ser un asumo que es un este dinero, un este dinero, creo que creo que esa fue la pregunta que quiere decir, pero nos puso un storage area. Sí, el resto está corta, sí y de hecho contrario a lo que vamos a ver esa pregunta y yo la hice hace como tres años en Microsoft. Este y la gente todavía se queda así como sí, sí, pero no, porque no sé por qué la arquitectura y por qué, porque vamos a ver, hay 226 estoy como dos vertientes, una más estructurada, una más pensando en el warehouse, por ejemplo, ya me sé César y la otra donde dice no, pero es que subimos archivos planos y tomamos tomar información directa y la 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 la, pero cuando usted dice bueno, no, pero es que yo trabajo para un banco, me explico yo no trabajo para una empresa pequeña, yo trabajo para un banco y el banco ocupa que lo que la gente no sea creativa, la gente, el banco ocupa alimentar de reportes, alimentar de un repositor unificado, la 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 y que todos los 5000 usuarios vean el mismo tipo de reportes y que la misma información esté estructurada, estandarizada, unificada, bla, 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 llames a dar a huevos como alineo eso con esto y toda la respuesta a la corta es que sí, efectivamente cuando creamos un. Un darle o queramos un dar a huevos en la nube es una de las recomendaciones más básicas tengo dos opciones o crea un dar a lake como este dinero o creo este un golpe storage que al final de cuentas termina siendo también un darle que versión 2, entonces la respuesta corta a su pregunta es si de hecho la recomendación general es que el el staging area en una en una arquitectura cloud de venez, inteligencia de ahora housing sea el darle. ¿Algo más? Excelente, muchas gracias. Ahora, que más estaba por el sinapsis, insisto, nos quedan minutos nada más de de demostración o de charla, pero lo que quería mostrar es esto, que es el sinapsis de arabis, insisto, anteriormente llamado a su dar huevos porque se llamaba a su dar huevos, porque literalmente eso es lo que era o es. Sigue siendo activo y vigente. Este es una base de datos que se parece al SQL Server sin ser SQL Server porque básicamente insisto que es lo que hizo Microsoft decir OK todas historias Hadoop y todas historias muy bonito, muy romántico, muy de todo, pero cómo hago para que la gente de verdad lo use? Cómo hago para llegarle al a las empresas? Cómo hago? O sea, yo no quiero empezar a vender proyectos de implementación de Hadoop. A mí lo que me interesa es que la gente utilice y que saque beneficio de las arquitecturas de Big Data. Entonces ahí es donde entra sinapsis, por ejemplo, a redondear o hacer más accesible toda esa información. Entonces, qué es el sinapsis de arabis? Literalmente eso, una base de datos. Cuál es el nuevo boom? Que por ejemplo, compartiendo por acá. Y yo tengo dos bases de datos acá. Una de acá arriba es el. Es el sinapsis de arabis anterior. Vean que básicamente que tengo acá. Esto es el adventure works por aquello. Este de de sinapsis. Y que es tablas. Estas tablas que que cuál es la particularidad? Por ejemplo, si vemos. Este las tablas y como escogí la peor posible. Tu 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 tu. Va a escoger un factable este. Entonces, cuál es la peculiaridad con esto? Cuando yo creo una base de datos en Azure Data, la warehouse entre comillas y sinapsis de arabis. Este. Realmente yo no estoy creando una base de datos. Yo lo que estoy creando es un compito de si no me equivoco, eran 30 o 50 nos ya ahorita se me olvidó, pero realmente no es tan importante la cantidad de nos, porque lo que está haciendo es literalmente, en vez de crearme un único procesador o X cantidad de ram, como lo hace el SQL Server, lo que me está construyendo es un son como 30 años, creo que son 30, 30 no, que los 30 no se encargan al mismo tiempo. Tengo 30 unidades de compute que esas 30 unidades de compito están leyendo en cantidad de este de segmentos de disco dentro de la plataforma. Entonces, en vez de hacer una arquitectura entre comillas tradicional de un Azure, de una base de datos donde tengo un MDF, tengo un ambiente súper distribuido donde literalmente la información está segmentada un montón de veces, tengo un montón de procesadores, tengo un montón de compute trabajando para mí, pero esa es parte de la gracia. Antes, inclusive, Jonas Charles, yo lo discutía y los enseñaba y les debía los dibujitos y les enseñaba cómo se distribuía y toda esa historia, pero casi que ya deja de ser relevante. O sea, ya ahora la pregunta es para qué, por qué, por qué, eso fue importante, es decir, es importante y seguirá siendo importante por esta parte. Vean que creo una tabla aquí. Bueno, esto se inciso de la sure. Adventure works. Lo de parte importante es esto, la distribución. Esto no es del transe. Por aquello que se lo pregunten, eso no es tan estándar. Esta distribución es exactamente lo que les decía sobre todos esos nodos de storage. Cómo se va a almacenar esa información? Entonces, en este caso la recomendación general es que se haga un hash para las tablas que son grandes y un round robin para las tablas que son entre comillas pequeñas. Llámese dimensiones. Entonces, esos son el tipo de cosas que uno llega a alivianar, inclusive en el futuro próximo, cuando esto ya sea de dominio público y la gente esté haciendo esto como algo cotidiano. Este ya no se lo va a preguntar. Me va a decir fax tables. Ok, va de esta forma. Ron es otra cosa. Ron Robin o por ejemplo, o dice ok, es que voy a hacer X proceso o ya muy específico de optimización, porque esto sí afecta directamente el uso de los recursos. Entonces, ahí sí igual. Este hay detalles técnicos de fondo de optimización de iluso los recursos que se limitan a eso, pero a lo que iba es que la versión anterior básicamente es eso, una base de datos sin nada entre comillas. Este la versión nueva que estaba sacando Microsoft. Igual se ve muy parecido. Vean que esta es una base de datos. Tienen las mismas características. Cuál es la ventaja que ahora tenemos? Esto. Antes era una base de datos huérfana casi solita y ahora tenemos lo que llaman Microsoft. En los workspace de sinapsis workspace. Entonces, en ese mismo entorno, porque cuando nosotros teníamos anteriormente un ambiente, decíamos OK, como subo datos a ese, a ese, a ese dar warehouse en la nube. Y bueno, dar Lake, darle perdón, este dar factory genial. Este como lo integro como algo para que sea una sola cosa, no, no son dos cosas separadas, son dos servicios separados. En cambio, en es en el sinapsis workspace. Finalmente dentro del mismo suite dentro de la misma herramienta, dentro del mismo ambiente corporativo corporativo. Tengo mis bases de datos, tengo mis mis cositas, tengo mis accesos directos hacia el dar Lake, por ejemplo, si es que tengo, quiero integrar datos desde el dar Lake y al mismo tiempo, puedo crear pipelines y esos pipelines no son nada más y nada menos que dará factores. Entonces, esto esta herramienta, el dará factores para los que no hayan tenido la oportunidad de trabajar con ello. Básicamente es un ETL, no es más que eso, es una herramienta que me sirve para mover datos. Insisto, hay una forma más romántica de explicarlo, pero me gusta verlo muy crudo, muy simple, es el dar factory, es una herramienta que me tiene un fuente, un destino y transformaciones. Y hay gente que me dice, no, es un ETL, es un LT genial, no importa, el objetivo es el mismo, el objetivo es que los datos lleguen al, 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 anzel, entonces igual es la ventaja esta nueva plataforma que se llama sin una existeraaries nos está integrando, no está brindando un es integrado que nos da ese accedido. Ahora, cuál es el chiste de esta situación o esta nueva visión que está tendiendo Microsoft? Iban muy alineada a lo que yo estoy diciendo literalmente tenemos dar, Lake tenemosせ le feature, tenemos el h shoulder wearos, tenemos integración nueva matriz, Tenemos integración a Spark por ejemplo, es cosas que no hablado de un interés en Spark por aquello que algún loco quiera hacer Spark, bueno, puede ser Spark, etcétera, etcétera, entonces básicamente nos está dando un suite, cosa que antes no teníamos antes literalmente estamos a la deriva a la hora de crear herramientas. De hecho, estoy un proyecto muy, muy grande este que se parece a esto que estoy escribiendo nada más que cada uno de los componentes están separados, por ejemplo, tengo un darle, tengo un factor y tengo una charlar huevos, etcétera, etcétera, etcétera y un montón de cositas, pero todas están sueltas en vez de tenerlo, como insistas en una plataforma que nos promueve o nos promete una una suite integrada. Y ahora igual volviendo al Big Data, este no es ajeno a nada de esto, básicamente es parte de, es decir, esta arquitectura que estamos planteando, que se está viendo acá, es parte de ese Big Data y es es una sola cosa, decirlo bien le cuentas, ya no es deberíamos cambiarnos la la discusión de si es esto o el otro y empezar a verlo como una sola cosa una porque al final de cuentas lo que busca es beneficiar o sacar estadísticas, sacar reportes, sacar dashboard, sacar machine learning, sacar lo que sea indiferentemente si lo saco por una base, entonces es completamente estructural o insisto, si nada más utilizo todas estas arquitecturas para ser meternos un darle o y directamente el lo que va a chingar ni pegarlo de la ley, no importa, al final de cuentas todo es una misma, un mismo concepto general que entre comillas podemos llamar Big Data. Excelente estamos tenemos. 10 minutos para ir para que vayas ahí a perfilando final. Ok, este tenemos alguna pregunta. No me estimado creo que han captado muy, muy claro la esencia de la charla y este creo que todo mundo va claro que entonces eh bueno yo me confundí, yo creo que ya hemos terminado. Sí, sí, no uno, el tiempo vuela cuando uno se divierte es por ahí, no, el igual ya llegamos a las 2, tenemos un espacio de preguntas y respuestas o si quieres aclarar algún tema más 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 profundamente. Ok, no, igual lo que podemos seguir hacer, se nos gastan unos 10 minutos ahí solo solo hablando este mira, entonces insisto si tiene alguna pregunta específica o más, más directa es el momento de hacerlo este si nos nos gastamos diminutos, pero vemos lo que les iba a decir de esto, extender un poco sobre el sinapsis de raíz porque lo vemos relativamente rápido porque no quiero que es que no el Big Data, ahora es de la warehouse, no, no, no se trata nada de eso, básicamente lo que estoy diciendo es que no es que uno o el otro, sino más bien que es una es una sinergia y que básicamente el mismo Microsoft con aquel está apostando Microsoft por ejemplo a que las plataformas y si esto sean más optimizadas que tengamos y que se más de fácil acceso que podemos implementar por ejemplo, insisto el data factory cosas que ahorita no mostré porque lo hicimos muy rápido este un copi de ir a que es lo cosa más fácil del mundo que básicamente copiar un dato el equivalente a cargar un stage por ejemplo, entonces básicamente es igual dentro de mi ambiente unificado que se llama sinapsis analytics, este básicamente seleccionó un source un fuente de datos, seleccionó el destino y casi que con eso ya listo este señor, bueno, el source seleccionó el source, bueno, vamos a poner un source nuevo me da toda la opción de los diferentes, como se llaman los diferentes fuentes de datos que tengo, este, vean que tengo Azure, tengo archivos, tengo etcétera, tengo lo que yo quiera y eso básicamente un FTP, un protocolo X o una base de datos no transaccional, no, no sé cuál, etcétera, etcétera, tenemos por ejemplo, me conecto en Oracle, no lo voy a poder terminar ni que tenía preparado nada para este tipo de cosas, pero entonces, eh, esto es el data factory, pero ya no es, o sea, básicamente ya no se ve como una, como una herramienta aislada, sino más bien es como, ok, dentro del mismo sinapsis database, de un sinapsis analytics, puedo implementar esto, que es muy parecido a lo que nos está acostumbrado el SQL Server, que el integration services es parte del SQL Server, no son dos cosas separadas, eso es más o menos la misma visión que nos está planteando Microsoft en este sinapsis analytics, donde tengo un mismo entorno de trabajo integrado, donde insisto, ok, y el zinc o el destino, igual, misma historia, cuál es el destino, y lo quiero ver, y un blog storage, listo, y, ok, en un formato parquet, que es lo que les decía, que es el formato de archivos planos, en tema de, y hay un linked server, que es el linked server, básicamente, bueno, primero, el peor nombre posible, porque reciclar el nombre siempre es malo, o sea, se llega a generar una confusión, pero el linked server básicamente es la conexión, en este caso tierra, si es el caso, donde yo le voy a decir ok, este. Bajo este protocolo, bajo esta conexión o en este caso, el linked server que tenemos aquí default, es el de Azure, por ejemplo, el de mi, el de mi suscripción, entonces, esta es este linked server, por ejemplo, este está utilizando un runtime, y el runtime default, insisto, es el de la suscripción, si yo quisiera, por ejemplo, en el caso de Oracle, si nos devolvamos, en el caso del, del fuente de datos, vamos aquí, que va el mismo al source, le damos nuevo, pongamos un, una base de datos, pongamos un SQL Server, que se me hizo. Hace con el server, por ejemplo. Igual es la misma historia, ponemos y un nombre en la fuente, la fuente de datos, me pregunta un linked server, es el link server, le digo ok, ese base de datos no está dentro de Azure, está en mi máquina, entonces básicamente tengo que crear un nuevo integration runtime, es el nuevo integration runtime, me decir ok, es un eso, eso nos quedan 4 minutos para empezar la otra sesión, para que lo vayas finalizando, sí, igual, entonces el tema es que todo este tipo de cosas aquí en este caso, podría ser el host, que sería la 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 versión local, y listo, ahí yo puedo terminar y el punto es que todo esto está integrado, a una sola cosa, entonces el objetivo que les insisto repitiendo la la misma línea, es que cada una, cada una de estas herramientas, cada una de estas visiones, se van alineando para que de tal forma que vayamos teniendo un único repositorio, una misma herramienta, un mismo suite, que en este caso es el sinapsis, este, yo siento que el sinapsis se anunció sin mucha pena ni gloria, creo que debió haber sido más grande lo que fue, este, creo que por tal vez un tema de toda esta situación y todo lo que, por ejemplo, dice canceló, va a ser virtual, el envipia se canceló, etcétera, etcétera, sin embargo, insisto, es una de las cosas que tienen más impacto a esta visión de Big Data, esta visión de warehousing, esta visión de cómo implementar proyectos de esta índole, este, yo creo que estamos, Ricardo, no sé si hay alguna otra duda final. No, estamos bien, no, no, creo que todo quedó muy claro, por el momento no tenemos más preguntas, por, ya para hacer, para ir cerrando, te agradecemos mucho por tu tiempo, por tu explicación, la aclaración de los, de los procesos, y los invitamos a la siguiente charla que va.